El accidente ocurrido el pasado viernes en el que murió una joven ciclista de 18 años ha sido una tragedia y ha hecho saltar las alarmas sobre el trazado del carril bici de nuestra ciudad que como saben lleva apenas cinco meses funcionando. Ayer mismo se produjeron dos reuniones en las que se analizaron las circunstancias que rodearon al accidente. Por un lado hubo un encuentro entre la alcaldesa, los concejales de seguridad ciudadana y medio ambiente así como el jefe de la policía local. De esta reunión salió el compromiso de realizar un estudio con todos los puntos negros que existen en nuestra ciudad para los ciclistas. Un poco para analizar por las circunstancias que han concurrido en este accidente y determinados puntos negros que se pueden producir en otros lugares de la localidad en estas vías ciclistas. Sé que se nos ha informado de accidentes o amagos de accidentes, lo que se llama accidentes blancos que no tienen consecuencias y por lo tanto la policía no actúa pero bueno son buenos para detectar pues esas posibilidades de que se puedan producir accidentes y nosotros sí que lo que hemos encargado a la policía local que haga con carácter inmediato un informe de todas esas pistas ciclistas de Aranda, de los puntos negros que existen y con la experiencia acumulada que puede haber de todos estos meses ya en funcionamiento. También se reunió con carácter urgente la junta de portavoces con el fin de que todos los grupos políticos conociesen de primera mano lo acontecido y aportasen ideas para evitar hechos como el acontecido el viernes. Comenta el concejal de tráfico y seguridad ciudadana, José Máximo López, que el estudio encargado a la policía será la base del trabajo pero que a partir de ahora el equipo de gobierno buscará los mejores asesores en la materia como pueden ser el ingeniero técnico de obras públicas del ayuntamiento así como empresas especializadas para solucionar cuantos problemas puedan surgir con el carril bici. Además, desde el consistorio quieren potenciar una comunicación entre los ciudadanos y la institución local. Todas estas son acciones de cara al futuro, pero el edil de tráfico ha querido recordar que cuando el Partido Popular formaba parte de la oposición ya mostró su preocupación por el trazado del carril bici. Sí que cabe recordar que el Partido Popular cuando era el principal partido de la oposición planteó que había aspectos del carril bici que no nos gustaba, había aspectos que veíamos que entrañaban una peligrosidad excesiva. Sí que se nos acusó en aquel momento de alarmistas, de que queríamos desmantelar estos itinerarios ciclistas, pero nosotros lo que pretendíamos en ese momento era que se pusiesen los instrumentos para evitar accidentes. Y bueno, nosotros en este momento lo que queremos es mirar al futuro, no solo no queremos desmantelar esta infraestructura, sino que queremos potenciarla y que todos aquellos que lo utilicen se sientan seguros, tanto peatones como ciclistas como los mismos conductores.